Hello, good afternoon, hola, buenas tardes. Today is Tuesday, the 12th of May. Hoy es el martes 12 de mayo. Let's start the lesson. Comencemos la lección. En la clase de hoy vamos a usar page 25, página 25, and page 129, y página 129. Ok, go to page 25. Exercise number one. Look and complete. Acá tenemos que completar. ¿Con qué? Con el verbo to be. Acuérdense del verbo ser o estar y en el caso de la edad tener. Recuerden que teníamos tres formas. Am, is y are. Y cada uno dependía del pronombre para usarlo. Fíjense, acá tenemos el ejemplo. I va con am. Y yo si lo quiero decir de la forma cortita me queda I'm. You, ¿con qué va you? Ajá. Y si lo quiero de la forma corta, ¿cómo es? Fíjense, she must, y ahí tengo que elegir si es am, is, or are, queda she's. En el cuatro, ¿qué pronombre más hard? Queda we're. En el cinco tengo que poner todo y me queda they're. Y en el seis tengo que agregar el verbo. He, más, tengo la contraction. Entonces lo que yo tengo que hacer es poner el pronombre y el verbo y después hacer la forma corta. Acá, en los textos, tengo la forma larga. Yo lo que tengo que hacer es escribir la forma corta o la contraction, la contracción. ¿Se acuerdan cuáles eran estas? Es cuando yo saco una vocal y en su lugar le pongo el apóstrofo. Let's see the example. Vamos a ver el ejemplo. Número uno. Alan is not Uruguayan. He is Mexican. Entonces, en vez de poner is not, vamos a poner isn't. Y en vez de poner he is Mexican, ponemos his. Nos va a quedar Alan isn't Uruguayan. He is Mexican. Esa es la idea de usar las contractions. Fíjense, número dos. Margaret and James are not British. They are American. Tengo que ver, ¿en dónde puedo usar la contracción? En are not. ¿Y cómo me va a quedar? Bien. Después, ¿en dónde más? En they are. ¿Y cómo me va a quedar? Great. Muy bien. Así tengo que hacer con todas las oraciones. Let's read. Leamos el resto. 3. I am from Japan. I am not from Taiwan. Cuérense, en el verbo B es donde tengo que hacer la contracción. Número 4. We are Chilean. We are not from Paraguay. Número 5. They are not Scottish. They are from Wales. Número 6. She is from South Africa. She is not from Morocco. Ok. Ahora identifiquen el verbo y hagan la contracción. Recuerden que esto lo tenemos en la parte de atrás donde dice Grammar Reference. Ahora, vamos a la actividad número 8. Acá dice Complete and answer the questions. Número 1. Where are you? Fotos. Entonces, yo necesito primero el can. Where can you? Y ahora necesito un verbo que vaya con fotos. ¿Se acuerdan cuál era? Take. Very good. Muy bien. Where can you take photos? Y esto tengo que responder, acuérdense, puedo decir At the park, at home, at school, puedo decir diferentes lugares. Número 2. What are your favorite games? Tengo que preguntar cuáles son tus juegos favoritos. Acuérdense cómo yo decía esto. Ok. Fíjense que está en plural games. Games. Entonces, no va a ser What is your favorite games? Es plural. ¿Cuál iba con plural? Número 3. One. You. Tu music. Acá quiero preguntar cuándo podés. Entonces, cuando pregunto con poder, ¿qué verbo iba? El can. Very good. Y después tengo que buscar uno que vaya con tu music. A número 4. Who you send messages to. ¿A quién le podés mandar mensajes? Entonces, me falta el verbo poder. Ok. Después responde. Now, go to activity number 9. Label the pictures. Acá tengo 4 pictures. Lo que tengo que hacer es ponerle estos nombrecitos que están acá arriba. Let's read. Don't take photos. Play online games. Surf the internet. And don't make phone calls. Vamos a empezar con picture number one. ¿Cuál sería picture number one? Don't make phone calls. Cuando tenemos así, fíjense la imagen. ¿Qué me está diciendo? No hagas llamadas. Entonces, cuando yo tengo el don't, me está diciendo algo que yo no tengo que hacer. Y cuando no tengo nada, por ejemplo, number two, surf the internet, significa que yo lo puedo hacer. Navega en internet. ¿Ok? Now do number three and four. Well, una vez que terminan, go to page 129. Esto es el workbook. Vamos a hacer solamente algunos ejercicios, no todos. First, primero, exercise number one. What can or can't they do? Write sentences. Esto significa que pueden o que no pueden hacer ellos. Nos tenemos que ayudar siempre con las imágenes. Fíjense, tenemos ahí. Watch videos, play games, send messages, and shop online. Y tenemos two people, dos personas, Christine and Robert. Christine ya tiene algunas oraciones armadas. Nos dice, she can't play games, she can't watch films. Entonces, con Christine voy a usar she can y la acción, o she can't y la acción. Y con Robert no voy a usar she. ¿Cuál era el pronombre que yo uso para varón? He. Voy a usar he can y ahí va la acción, o he can't. ¿Ok? For example, un ejemplo, he can't watch films. Ok, y el resto hacen ustedes. Una vez que terminan, go to activity number two. Am, scramble the countries and write the corresponding nationality. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Parecido a lo que hicimos la clase anterior. Tenemos countries y tenemos que ordenar las letras. En este ejercicio, yo los voy a ayudar porque muchos, la mayoría, son nuevos. fíjense, number one. Number one es un país que se escribe igual que en español. Perú. Y la nationality, le tengo que agregar B-I-A-N, Vian, con V corta, ¿ok? Peruvian, me queda, peruano. Number two, es un país, it is a country, es un país que forma el Reino Unido. Gales, en español. Y en inglés es Wales, W-A-L-E-S, Wales. Y la nacionalidad es Welsh, W-E-L-S-H, Welsh. Number three, también es un país del Reino Unido. Ireland, Irlanda, se escribe I-O-E-L-A-N-D, Ireland. Y la nationality es Irish. I-O-I-S-H, Irish. Tenemos mucho el ejemplo de si nos vamos a una cafetería y nos ofrecen el Irish Coffee, el café irlandés, Irish Coffee. Bueno, con number four no los ayudo porque ustedes lo tienen. Number five, sí, no tienen, así que los ayudo y es Bolivia. Así como se escribe en español, Bolivia. Y para hacerlo nationality le agrego una N al final, Bolivian. ¿Ok? Y number six también tiene. Acuérdense de number four y number six agregarle nationality. Una vez que ordenan el país le agregan nationality. Now go to activity number five. Write and answer the questions. Tenemos que escribir las preguntas y responderlas. Fíjense, number one tenemos what's your name? Y ahí tenemos que responder. Fíjense, number two también tenemos el signo de pregunta y después tenemos favorite electronic device. Lo que queremos preguntar es con what favorite electronic device. Y ahí ustedes tienen que contestar. Number three, fíjense que tiene el signito del mapa. Entonces, ¿con qué quiero preguntar? ¿con dónde? Y después dice from, ¿de dónde sos? Number four tiene un clock, un reloj. Entonces, quiere preguntar por time, por tiempo. Y dice play online games. Entonces, acá quiere preguntar ¿cuándo podés jugar online games? Number five tiene una personita. ¿Quién? Y share photos, ¿con quién podés compartir fotos? Acuérdense de armar la pregunta y responderla. Ok, por último, yo les dejo esta fotocopia, en realidad no es una fotocopia, es una imagen, con extra activities. Estos son actividades extras que no están en el libro. No los busquen porque no van a encontrar en su libro. La idea es que practiquen un poquito más. Lo que pueden hacer es, el que quiere lo imprime, no es necesario. El que no puede imprimirlo me copia las respuestas en un papel y el que no quiere imprimirlo y no quiere copiar las respuestas en un papel, puede sacar una captura de pantalla y escribirle arriba desde el celular y me manda la fotito, la imagen. No hay ningún problema. Esto es para repasar un poco más countries. Tenemos que mirar las imágenes y escribir los nombres. Fíjense, ya tenemos una hecha. Brazil. ¿Ok? Ustedes hacen. Number two. write, and number. Acá tenemos landmarks. ¿Se acuerdan que eran landmarks? Puntos turísticos de diferentes countries. Fíjense, number one dice The great wall is in China. La gran muralla está en China. Después tenemos Tower Bridge is in y tengo que poner en dónde está Tower Bridge, el country. Y además tengo que poner cuál de las imágenes que me quedaron es. Si es two, three, four, five or six. Y después sigue Machu Picchu is in y tengo que poner el country y después fijarme cuál imagen es. The Tar Mahal is in y ahí tengo que poner el país, country. Y después unir con el número. Central Park is in el country. Acuérdense, no pongo la ciudad sino el country. Y después uno con la imagen. el último The Great Pyramid is in y ahí tengo que poner en dónde está la gran pirámide. Y unir con la imagen, poner el número de la imagen. ¿Ok? Great. Ahora sí, chicos, me despido. Bye bye, see you on Thursday. Nos vemos el jueves.